¡Hola relajados! Sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar reaccionando el capítulo 1 de Dharma de Mei. Bueno, nunca vi el original, si les soy muy honesto, hasta decir verdad, pues sí estaba pensando ver el original. Pero honestamente, mejor me esperé que sacaran el Remei y pues ya lo tenemos aquí, ¿no? También, para comentarles es que este anime lo estamos reaccionando en la plataforma molada los días viernes, si gustan unirse con nosotros. Eso sí, estamos un capítulo atrasado, para que sepan, así voy a estar reaccionando este anime. Pero bueno, vamos a ver qué tal este capítulo, si les gusta esta reacción no olviden ponerse un relajado like, suscríbanse y comparten mi video para que llaman relajados y también no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Ahora sí, relajados, ¡vamos con la reacción! En algún lugar de toque de los años 80. ¡Oh, me gusta cómo se ve animado, eh! Un panda. Y la al gano, eh. Lleva la al gano. Esa sí, la manera que escribió, ¿no? ¿What? La alma va a venir. La alma va a ir al protagonista, supongo, ¿no? En sí, ¿no? Naviki. 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 Bueno, esta tipa está haciendo ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio es bueno, güey. Bueno, ya tenemos a waifu del anime, ¿no? Lo que te falta. A la verga, qué pedo. Bueno, una gran waifu, que digamos, ¿no? A la verga, qué fuerza. No mames. No soporta a los chicos. Ah, no lo soporta, ¿eh? ¿Qué tengo que decirte? No, no lo soporta a los chicos. No. No, ya tenemos a waifu. No, ya tenemos a la... No, ya tenemos a la mirada. ¿Qué hay? No, ya tenemos a la mirada. ¿Qué? No sé que ya la quieren Comprometer con alguien Bueno, así siempre ha sido La conocerán pronto Como la ni se vea What the fuck ¿Qué pedo con el panda, güey? Bueno, esto ya no es muy normal ¿Qué dijamos, güey? What the fuck Bueno, a mí me encantan mucho los pandas Pero es curioso verlos de esa manera Es como si fuera un Kung Fu Panda Sí, sí, bien Bueno, el panda no puede Y ya se cayó No, Mice, no me quiero imaginar Cuando es un panda así de verdad A la vida Bueno, tiene fuerza Aquí todos tienen fuerza ¿Qué pedo, güey? Voy a regresar al chino Tú quédate así el resto de tu vida Bueno, se levantó todavía A la verga Qué pedo, güey No, así, sí, la ven con siete bien fácil Pero es un panda No tiene sentido No, don't No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, la llevó hasta acá. Bueno, empezamos bien, ¿eh? Bueno, era muy notorio que tenían compañía, ¿no? Creo que se llama Yoki. Bueno, que esta sí se ve un poquito más mayor, ¿no? Entre las tres. Esto no es muy normal que digamos, wey, panda. Es que... Estás asustada. Dije que me salió. Pero no es normal para nada. No, no. no entonces mujer no mames bueno ya vieron que no Dijo que tuvieron un balón. Acá no. Entrenar. Bueno, me gustaría ver eso, eh. Bueno, la tía está muy bien fuerte también, no mames, las dos. A la verga, güey. Bueno, es buena, güey. Jajajaja. A la verga, güey. Son inormales los tipos, güey. Jajajaja. Jajaja. Para perfeccionar tus habilidades de pene. Pues sí, güey, güey, no mames, es muy exagerado. Jajajaja. No creo que me venza un chico. Jajaja. Jajaja. Yona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora es un hombre Bueno Bueno Antes era mujer Se volvió hombre Digamos Yo voy a dar KNB Que cayó un hombre Mañana no sé He oído I love you Así es que sí es la tipa, güey. Significa que tiene los dos genes, no sé qué pedo. ¿Qué más atome? ¿Qué más atome? ¿Qué más atome? Así que cada vez que se mete al agua, cambia de género. Lo que no es que lo ves, claro, hipercurial. Ah, y este güey también le pasa, con razón, qué pedo con el panda, güey. Así que el padre se hace panda cada vez que lo mojan, güey. No mames. Allí está, güey, me pasará eso, no. Me daría hasta trauma a mí, ¿sabes? No mames. Pero naturalmente se le puede considerar que dame el sombre, ¿no? En manera natural, ¿no? Ah, bueno, sí. La verdad, sí, son benzi. Al cien. Tienes tanque Una leyenda trágica Bueno, que familia Ahora sí que saben pelear Ay, así fue como que ya se convirtió en panda, ¿no? Que me pregunto si Si se volvió panda Supongo que tendrá más fuerza, ¿no? Bueno, por lo menos para encontrar Una ventaja, ¿no? Para algo Debería funcionar ese panda Bueno, en caso de Ranma que se convierte En mujer, pues como Que no sé Bueno, se puede cometer más veloz Siendo mujer, ¿no? Para comer bambú Para comer bambú Ah, sí Me parece que todos revisen primero eso ¿No? Bueno, primero mejor ver al pal como panda Está bien cagado Y no me digas Que se van a quedar así Están dormidos Ya está a ver Duranza, ¿no? A dar tu vida para ser más fuerte No me olviden No me olviden No sabe de él No sabe de él, ¿no? No 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 Ah Echa agua caliente De ese chico otra vez Ah, sí Que agua fría Mujer Y agua caliente Hombre Ahora sí Volvemos con lo de Que se van a comprometer Es que era tu favoritidad Tu prometida A quienes Esas tres Quienes escogenían Bueno, ¿a quién escogenían? Me había dicho Ya quiero hacerlo con Harenwe Y honestamente Quien sabe Bueno, se ve que la de Akane Es Complicada, ¿no? Se ve que es de enojarse mucho Ya se están llevando bien Devuelve mi cuerpo a la normalidad Bueno, admito que Creo que si un hombre Pudiera cambiar de género Cuando quiera Nuestamente Yo no le afectaría Esas cosas, ¿eh? Bueno De mi punto de vista Aunque sería un poquito Preocupante Un poco, ¿eh? Pero bueno Pero también Muy violenta Bueno, sí se nota, ¿eh? No, sí se nota, ¿eh? No, sí se nota, ¿eh? No, sí se nota, ¿eh? Y no se nota, ¿eh? Todo lo haces Muy bien Bueno, sí se nota, ¿eh? ¡Es lo bueno! ¡¡Puede! porque no soporta a los hombres no me digas que otra vez a segundo round eso sí lo venció un chico hola no mames, otra vez como el lejo de cachete energética bueno ella no tiene nada de linda bueno, su relación va a ser complicada bueno, relajados, espero que les haya gustado esta reacción bueno, vemos que Rama puede cambiar de género si gusta ser mujer, pues solamente debe que mojarse con agua fría y listo, es mujer y si quiere ser hombre, pues agua caliente y también le pasa lo mismo que al padre pero ahí, pues siendo un panda que cagado al principio dice que pero con el panda pero ya después ya se entendió que era el padre de Rama pero bueno, también vemos que Rama y Akane no se lleva muy bien que digamos pero bueno, solo nos queda esperada a ver como es su relación después pero bueno, relajados, si gustan también unirse a nuestro grupo de Discord abajito en la descripción cuídense mucho nos vemos hasta la próxima bye bye